Tanta medicación no era buena ya para mi cuerpo, porque no me dejaba vivir, porque realmente ni vivía yo, ni vivía con mi hija, ni vivía con nada. Por la depresión que tenía, que tenía muchísima depresión, y claro, estaba a base de pastillas. Cuando yo decidí empezar el tratamiento, porque mi vida se iba a pique, y estaba perdiendo todo en mi vida. O sea, no me llevaba, estaba en un pozo que no podía salir. Y entonces, es cuando se venía aquí. Mi vida era oscura, totalmente oscura. Y ahora, sin embargo, tiene muchísima luz. Describirlo como una salvación. Es un apoyo tan grande, no te sientes solo, te sientes súper arropado. Y entonces te lo acentó muy fácil. No me esperaba que en tan pocos días fuera tan efectivo, la verdad. No me lo imaginaba. Yo pensé que iba a tardar mucho más, y que me iba a costar mucho más, pero no. Aquí me lo han dado todo. Y me han hecho vivir, otra vez. Yo lo leí también, me estuve informando, y yo decía, esto no puede ser verdad. Porque como había tenido otras experiencias, digo, esto no es posible. En tan poco tiempo, y todo tan fantástico, tan tan maravilloso, digo, no puede ser. Y sí es. Claro que sí. Pues ahora disfruto de todo. De todo lo que hay en esta vida. Lo disfruto a cada momento. O sea, ya me levanto por las mañanas, y ya digo, otro día genial. Mi mayor sorpresa, lo bien que me encontraba. Lo bien que me encontraba, y era como, o sea, veía el pasado muy lejano. O sea, toda mi etapa mala, y toda mi vida así, la veía muy lejos. Muy lejos. Y ya habían pasado dos días. Le digo a la gente que puede venir aquí tranquilamente, porque es un equipo excepcional.